El programa de remozamiento y reparación de escuelas, ejecutado a través de las organizaciones de padres de familia, llegará este año a 7.000 establecimientos educativos del país, según indicó la ministra de Educación, Claudia Ruiz. De este total, 3.000 establecimientos educativos ya fueron remozados y 4.000 se encuentran priorizados por el gobierno central. Entre los trabajos figuran reparación en cimientos y muros de cercamiento. Además, se colocaron puertas de madera en aulas y servicios sanitarios. También se renovaron las instalaciones eléctricas e hidráulicas y servicios sanitarios, entre otros. En tanto, la titular de Educación informó que otro de los programas que avanza de forma positiva es el Seguro Médico Escolar. Para el Seguro Médico Escolar solo falta 39 municipios para completar todo el territorio guatemalteco, según explicó. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.